Lo primero que vamos a hacer entonces es marcar nuestros moldes en la tela y posteriormente los vamos a cortar. Este molde lo vamos a cortar seis veces, vamos a sacar seis veces el mismo molde en la tela. Vamos a sacar una vez la base, vamos a sacar dos veces la oreja, que en este caso el cuerpo de la cafetera lo voy a hacer en rojo, la oreja la voy a hacer en un rojo estampado, la base viene siendo solamente en rojo, el piquito de la cafetera lo voy a hacer en un verde y le he colocado la punta en un rojo estampado. O sea, lo que hice fue cortarlo y añadirle para que me quedara el mismo molde. Esta la vamos a sacar en dos veces. ¿Cómo la vamos a coser? Vamos a enfrentarlas y le vamos a pasar una costura por todo el contorno, dejando esta parte recta para el relleno. Obviamente lo vamos a hacer por el lado revés. La oreja igual la vamos a coser por el lado revés, por toda esta parte, y podemos dejar una sola de estas rectas para lo que es el relleno. ¿Cómo vamos a armar entonces, hacer el armado de la cafetera? Vamos a tomar todas estas partes y las vamos a unir una a la otra de esta manera. Las vamos a unir así y ella va a ir tomando su forma como redondita. Vamos a unir todas las seis de esta manera. Y después de que tengamos todas las seis unidas, vamos a unir la primera con la última. Desde esta parte hasta esta parte. En este momento tengo ya pegados cuatro y como pueden ver, ya está tomando una forma curva. Entonces lo que me quedaría sería venir y pegar los otros dos. Después de tener todos los seis unidos a lo largo, vamos a unirlos así el último con el primero. En este momento tengo ya cosido el piquito y lo tengo volteado. Entonces lo que voy a hacer es que, antes de terminar de coser el cuerpo total de la cafetera, voy a coser y rellenar tanto el pico como la oreja. En este momento tengo totalmente cosido todo el contorno del cuerpo de la cafetera y he dejado acá un orificio. ¿Este orificio para qué es? Para venir y pegar lo que es el piquito. Entonces lo colocamos acá, damos la vuelta y lo cosemos acá. Esto debe quedar más o menos en la mitad del largo, del alto de la cafetera. De igual manera que vamos a pegar este en el otro lado, justo enfrente, la parte digamos, el piquito va acá, entonces al lado de acá iría a la oreja, dejamos dos orificios y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a pasar así y vamos a pasar la costura. Bueno, damos vuelta y nos encontramos con que tenemos el pico ya pegado y relleno e igual la orejita. Ahora lo que vamos a hacer es pegar la base. Para esto también debemos tener nuestra tetera por el lado revés y vamos a venir a pegar el círculo que tenemos como base en la parte de abajo. Esta viene siendo la parte de arriba y esta, la más ancha, viene siendo la base, entonces es ahí donde vamos a pegar el círculo. Bien, habiendo colocado la base, nos queda de esta forma y nuestra cafetera ya está formada. Ahora lo que vamos a hacer es rellenarla. A el delantal le voy a hacer un dobladillo en la parte de arriba y un dobladillo en la parte de abajo. El molde yo se los he dividido de esta manera. La parte central y los laterales. Esto no quiere decir que ustedes lo tengan que dividir como lo hice yo. Se los hago de esta manera para que puedan marcar la parte central y los laterales. A mí me ha quedado marcado de esta manera. Ahí pueden ver las rayas. ¿Qué voy a hacer? Después de tener hecho el dobladillo de arriba tanto como el de abajo vamos a tomar más o menos de a medio centímetro para cada lado. Vamos a hacerle acá y vamos a pasar una costura más o menos a medio centímetro para que esto nos quede hacia arriba. Si desean, pueden hacer la costura con un hilo totalmente diferente al blanco. Puede ser un rojo, un dorado, un plateado para que resalte más el color. Tenemos la cabeza que la hemos sacado en dos partes. Lo que vamos a hacer es coser su contorno y dejar un orificio. Tenemos los dos círculos que he cortado en tela color piel para la cabeza. Lo que vamos a hacer es coser todo su contorno y vamos a dejar un orificio para colocar el relleno. Tengo también acá esta circunferencia. En los moldes les dejo su medida. Su medida es de 27 centímetros de diámetro de un lado al otro y esta va a ser la parte superior de nuestro gorro. Vamos a cortar una tira de 4 centímetros de ancho por 16 de largo. La vamos a doblar y vamos a empezar a colocar la circunferencia grande. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar aguja e hilo y vamos a empezar a surcir con puntaditas ni tan largas ni tan cortas todo el contorno de esa circunferencia grandota que vendría siendo la copa de nuestro gorro. Vamos a surcirla por todo el contorno para reducirla y que nos queden 16 centímetros que es el largo que tiene la tira que acabamos de cortar. Teniendo ya totalmente surcido la parte de nuestro gorro vamos a venir vamos a doblar por el lado derecho la tira si es de doble fax si es de dos vamos a doblar por el lado derecho la tira llega a ser por un lado estampada para que quede el estampadito hacia arriba y vamos a venir y lo vamos a pegar de esta manera el gorro debe estar por el lado revés y lo vamos a pegar que nos quede el borde en este caso del azul con los bordes del verde de modo que al voltearlo me quede así habiendo pegado la tira nuestro gorro de chef nos va a quedar de la siguiente manera yo ya tengo acá la cabeza rellena y lo que voy a hacer entonces es que lo voy a pegar a la cabeza antes de cualquier otra cosa antes de ponerle los ojos y eso vamos a pegarle el gorro ya tengo colocados los ojitos y para el nariz lo que hice fue un círculo pequeño más o menos de unos tres centímetros de diámetro y lo surcí igual que hicimos con el gorro cerrándolo completamente y rellenándolo y así nos viene quedando la nariz para la barba como ya lo he dicho en muchos de mis videos utilizo este cordón que es un cordón redondo que se consigue en las tiendas de adornos y este cordón tiene la particularidad de que si halamos una de las hebras empieza a desbaratarse y nos va quedando esta tirita crespa y es lo que yo utilizo para barba ¿cómo vamos a colocar esta barba? esta barba la vamos a colocar de esta manera desde acá haciendo el arco completo por debajo de la nariz hasta llegar acá al otro lado y debe quedar colgando hacia acá teniendo el delantal listo y decorado a su gusto vamos a pegarlo justo en la mitad de la parte que hayan dejado para adelante si miramos si la ponemos hacia el frente la idea es que el pico quede hacia el lado izquierdo y la oreja hacia el lado derecho vamos a pegar que nos quede bien hacia la parte más o menos a un centímetro de la costura y lo vamos a pegar ahí si quiere sean con hilo o con silicona tenemos el delantal puesto y tenemos la cabeza totalmente terminada hemos pasado un cordoncito por detrás de lo que sería el cuello y esto vendría siendo entonces las tirantes del delantal ahora lo que vamos a hacer es que con hilo y a mano vamos a pegar la cabeza a el cuerpito de la cafetera así entonces está totalmente terminada nuestra teterita navideña una vez más mis amigos espero que mi aporte haya sido de utilidad no olviden suscribirse a mi canal y un abrazo para todos